Buscamos el pueblo, ciudad, villa, pedanía o aldea... ...con el nombre más original, divertido, inolvidable y campechano... ...de esta nuestra querida comunidad llamada Aragón. ...y que el hilo de coser fue bordado en un mantel... ...no se ve que las pinzas se perdieron... ...que les se toquen conmigo... ...y Camila. Es de la Chile, ¿eh? Es de la Chile. ¡Bienvenido a todo! Provincia de... ...Zarabosa. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal están ustedes? Regular. ¡Regular! Pues yo también un poquico irregular. Por eso me he venido aquí. ¿Sabe qué pasa? Que me he fastidiado el codo. Y me han dicho eso, que te lo mire un especialista. Digo, pues me vengo a codos. En codos se joden a todos. ¿Qué me dicen? En codos se joden a todos. Así que pronto te lo arreglarán. En todos los rematantes se joden, ¿eh? Aquí hay para todos, ¿no? En codos hay para todos. En codos está el alcalde y en codicos el gobierno. Y en casa el teco roto comanda a las chicas y el diario. Oye, ¿y aquí de médicos en el pueblo qué tal? Bien, porque está toda semana. ¿Está toda semana el médico? De lunes a viernes. ¿Y trabajo tiene con nosotros, no? O con nosotros, mira. ¿Sabe qué dice? Dice, más vale enviudar que en el codo pegar. No tenía poca razón ese. Me lo dijo. Me llamaba la atención. Digo, entraba el pueblo y todo el mundo se daba codazos. Digo, no sé si soy yo el raro que me están mirando mal. O es que aquí se lleva esto. Igual va a ser algún código. Mire, codos y codos. Y codicos, mi barrio. ¿Qué es el mejor del pueblo? O sea, que ustedes de codos por los cuatro costados. Por los cuatro costados. ¿Y de codicos? Aquí hay codos por todo. Mira, mira. Se llama codos por los recodos que hacen los ríos. ¿Qué me dices? No por lo de estudiar de codos. Ni porque tengas que arrematar el codo. Pero en el colegio sí que encaran codos, ¿o no? Sí, bueno. Algunos sí, unos más y otros menos de todo hay. Es lo que tiene. De todas formas, como solo tienes un codo averiado, hay otro pueblo que se llama Codo. Aquí tienes que venir cuando tengas los dos averiados. Los codos. O sea, que me he confundido. Codo está en Belchite. Sí, y codo. Codo y codo. Codo. Está en la U de Belchite. Codo. ¿Y no se confunden los carteros aquí con las cartas? A veces, ahora no. Pero antes sí. Sí. Antes sí. Con ese. Con ese. Co-dos. Dos. No, una S al final. Claro, claro. Dos. Es co-dos. Y el otro codo. Los codos y este. El otro codo. Bueno, ¿y qué hay bonito aquí para ver en codos? ¿Qué recodos tiene este pueblo? ¿Qué recodos? A mí lo que más me gusta es el paisaje. Pero tienes aquí la plaza de la iglesia. Tienes ahí lo de los quintos. Lo que pasa es que ahora la plaza está en obras. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, caballero? Bien, ¿y usted? Bueno, y compañía. Hola. Oye, ¿y este es nativo de codos también? Sí, señor. El habitante más pequeño. ¿Nacer con una barra de pan debajo del brazo, no? Sí, la niña. Fíjate. La niña que la ha clavado. ¿Cuánta gente vive en este pueblo? Eso, José. Unos 300 habitantes. Unos 300. ¿Y se codean todos ahí? Sí, todos los codeamos. Todos se codean. Todos. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué me fastidia el codo? Digo, me voy a ver. Por hacer así. Claro, claro. Un corte de manga al más lado. Pero bueno. Pero con la que le hago con otra. ¿Eh? Con aquella o con la otra. Ah, con aquella. ¿A que le gusta la ayudante que he traído? Hombre, claro. Pero no me sigas a mí. Fíjese, fíjese. Fíjese la ayudante que he traído más guapa. Hay de todos. Mayoría de una clase. ¿De qué clase? Soltero. Soltero. Aquí hay mayoría solteros. En el pueblo. En todos. Me cago en la mano. Pero no solo nosotros, que hay bastantes más. Oye. Sí. Aquí lo que hace falta es una caravana de mujeres. Mira. Para que no hay mujeres mujeres. Porque es que no hay nadie que mueva la cosa. Claro. Y hace falta eso. Que es todo ya. Sí, sí, sí. Ya está todo. Venga, gracias. Ya voy mirando lo de la caravana. Venga, hasta luego. A las buenas. ¿Qué tal? Aquí se conoce mucho de la televisión. Ah, ¿me conoce usted? Qué bien. Claro. Que la veo aquí a la sombra del pañuelo. Te la has roto, ¿qué? El codo. Vaya. Y digo, me voy a venir a Codos a ver si... Pues mira, así te va a dar el codo. ¿Y para bajar a Codicos entonces? Sí. Por aquí abajo y luego rectos y ya está. Venga, hasta luego. Venga, que pases buen día. ¿Y Codicos que está para allá? No, para allá. ¿Para allá? ¿Esto qué? ¿La carnicería? Esto es la carnicería. ¿Y qué tal es el Codillo en Codos? Bueno, hombre. Sí. Bueno, el menudo caldo, el menudo guisado. El Codillo. ¿Es bueno el Codillo o qué? Muy bueno. El perro, ¿cómo se llama? Mojito. ¿Mojito se llama el perro? Sí, Mojito, Mojito. Me llamo. Bueno, yo me digo lo que me gustan a mí, los Mojitos. Ay, che. Ahora que estamos todos aquí reunidos, ¿eh? Esto es la sección femenina de Codos, ¿no? Mi marido quiere ir a casa y no estoy yo. Bueno, pero ¿sabrá esperar un poquito o no sabe vivir sin usted? No sabe vivir sin mí. Bueno. Pues vamos a jugar a un juego, a ver si son de Codos de toda la vida. ¿Vale? Vamos a ver esa imagen. Esa imagen que sale ahí. Y me dicen, culo, codo. Yo no veo, ¿eh? A mí no me dicen nada. Bueno, vamos, coido. Venga, venga, está aquí para ayudarle. Culo o codo. ¿Qué es? ¿Qué decimos? Un culo. Un gordo. ¿Culo por aquí? Un culo. Un culo. ¿Eso es el culo? ¿Eso es un culo? Un culo. Vamos a ver si es un culo o un codo. Era un codo. Era el codo de Penélope Cruz. Ah, mira, el codo de la Penélope Cruz. No era culo, no han fallado. A ver, otra, otra, otra. A ver. Codo. 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 Sí, usted lo hizo al tuntuno, ¿qué? Hombre, caro. Ya te lo he dicho. Eso sí que parece culo. Eso sí que parece culo. Antes también parecía, ¿eh? Gordo. ¿Eh? Gordo. Es culo, perro gordo. ¿Cómo? Yo sé que sí que es culo. ¿Eso es culo? Sí. ¿Está convencido? Vamos a ver, vamos a ver. Las señoras de Codo dicen que es un culo. ¿Cuál es un culo? Claro, ves. Parece que era un poco más vasto. Un culo que se hacía un hombre hermoso. Venga, vamos a ver la última. ¿Eso qué? ¿Eso también es culo? Eso, codo. Brazo. ¿Eso es brazo? Sí. Piernas. Piernas. Pero bueno, bravo. No sé, que yo no lo sé. Va, culo o codo, diga. Un culo o un codo. Se me esconde. Venga, ahí está. ¿Eso también es culo? Porque ya pelos detrás. Una cosa le voy a decir. Para ser ustedes vecinos de Codo no ven más que culos, ¿eh? Aquí, de codos, ¿no? Pues mira. Un culo era. No. Andes a mí. Es que lo he ido. Bueno, señoras, no han acertado mucho, ¿eh? No, nada, nada. ¿No se han acertado mal los hombres? Somos muy pueblerinas. Chico, chico, qué buen rato hemos pasado de aquí para allá con los vecinos de Codos. La verdad es que entre codos, codicos y codillos casi me olvido del mío propio. A ver qué me dice por fin la médico de Codos. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. Pasa, pasa adelante. ¿Te ocurre algo? Mire cómo llevo el brazo. Vale, ahora le quito las callolas si puedo y luego ya se va a su casa. Bueno, la venda no tenía importancia. Te la he podido quitar y entonces ahora te puedes ir conduciendo si quieres, ¿eh? Oye, pues mucho mejor, ¿eh, doctora? Muchas gracias. Venga, por eso estamos en el consultorio de codos. Venga, hasta luego. Adiós, adiós. Codo arreglao. En codos. ¡Viva Codos! ¡Viva!